En Toluca, Estado y México, siendo las 3 horas del día 3 de diciembre de 2019, nos encontramos en la sala de audiencias número 1, a efecto de llevar a cabo la audiencia preliminar prevista en el artículo 873-E de la Ley General del Trabajo, relativa al expediente 1 de 2019 promovido por Juan Pérez en contra de la empresa Colt S.A.S.B. La suscrita secretaria de instructora hace constable la existencia de los medios tecnológicos necesarios que permiten audio y videograbar la presente audiencia. Les solicitamos a los asistentes que se pongan de pie a efecto de recibir la audiencia, y que va a presidir esta audiencia. Muy bien, siendo el día 3 de diciembre del año 2019, siendo las 10 con 15 horas, en la ciudad de Toluca, Estado de México, damos por inicio a la audiencia preliminar del juicio entablado por Juan Pérez en contra de Colt S.A.S.B. como un juicio laboral individual. Como bien saben, el día 1 de mayo del presente año, se publicó la Ley Federal del Trabajo, con la cual se atendieron algunas reformas sustantivas en el derecho laboral constitucional, lo cual instó a los poderes judiciales estatales a fin de que implementaran la reforma laboral desde los juzgados laborales tanto federales como estatales. Teniendo ustedes conocimiento de esto, es que se celebra bajo el nuevo modelo la audiencia de oralidad del juicio que se presenta ante esta jurisdicción el día de hoy. Y bien, es preciso señalar que en términos del artículo 685, este procedimiento dentro del nuevo modelo del derecho del trabajo, se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito y predominantemente oral y conciliatorio. En un estricto apego al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y verificando el principio de igualdad de partes, solicito al trabajador y a su apoderado que se individualicen, por favor. Buenos días, señoría, gracias. En este acto está presente el actor personalmente, señor Juan Pérez, quien ya se ha identificado previamente, su servidor como su apoderado y representante legal, licenciado Gilberto Chávez Orozco, con su servidor profesional ya exhibida y cuya copia ya consta en autos. Muchas gracias. De igual manera, solicito al apoderado legal de la empresa, así como a la directora de la misma que el día de hoy nos acompaña, se individualicen, por favor. Cómo no, señora, con mucho gusto. Tenemos aquí a la directora general de la compañía Col, quien ha acreditado su representación y personalidad en términos del testimonio notarial que se ha exhibido, y la señorita Gabriela Ramírez, quien nos va a estar acompañando esta mañana, y su servidor, Álvaro Jesús Altamirano Ramírez, con cédula profesional 122539, debidamente también exhibida en el expediente, señoría. Muy bien, muchas gracias. Una vez realizados por parte de la secretaria instructora, en atención a mi instrucción, la verificación de los medios necesarios digitales para que se videograve la presente audiencia, y una vez verificada la asistencia de las partes llamadas a juicio, le pediría también a la secretaria instructora que, de ser así, verifique si dentro de la sala de audiencia se encuentra algún funcionario público de la institución y conste su identificación. Tengo un impudente de la administración del licenciado director Chávez Rodolfo, así como también de la administración del licenciado agroventariano. ¿Cuánto? ¿Alguna otra, algún otro funcionario que se encuentre dentro de la sala de audiencia de la institución? ¿Cuánto se presentaría la institución a la sala de audiencia? Muchas gracias. Bueno, de ser así, y de contar con todos los elementos legales, daríamos inicio a la audiencia preliminar del caso que se presenta ante esta jurisdicción. Como bien saben las partes en el juicio, si no lo saben, les hago conocimiento de lo mismo, la audiencia preliminar tiene por objeto depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes, establecer los hechos no controvertidos, admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes, según sea el caso, citar para audiencia de juicio y resolver el recurso de reconsideración contra los actos u omisiones del secretario instructor. Y dando seguimiento puntual a estos elementos de procedibilidad que establece la propia ley, tenemos, como bien se desprende de los autos que integran el expediente de la etapa escrita del presente juicio, que las partes en el presente juicio son Juan Pérez en contra de Colp S.A. de C.B. En este juicio, como bien saben y conocen, el actor demanda a la moral Colp S.A. de C.B. un despido injustificado. Atendiendo a los hechos planteados por las partes, por el actor y por el apoderado de la demandada, advertimos que en el hecho A no existe hecho controvertido alguno, toda vez que al dar contestación al hecho A, la parte demandada, acepta y reconoce la existencia de la relación laboral. Asimismo, reconoce el puesto que ocupaba y las funciones del mismo, así como el salario que percibía de 25 mil pesos brutos como parte de retribución a sus funciones. Asimismo, se reconoce el objeto social de la empresa y en estos términos encontramos que no existe encuentro, perdón, que no existe hecho controvertido al respecto en el hecho A. B, señala el actor que siempre se distinguió por la calidad de su trabajo, la puntualidad en sus jornadas y funciones y que desempeñó sus labores de lunes a viernes en un horario de 9 a 18 horas, sin tener horario para tomar alimentos fuera de la fuente de trabajo e incluso que laboró en tiempo extraordinario hasta las 10 de la noche todos los días de la semana. Al dar contestación a este hecho, el demandado, el apoderado del demandado reconoce la jornada de trabajo, omite realizar alguna defensa respecto de la calidad y puntualidad en las funciones que desempeña el trabajador y sí niega que éste no contara con un horario para tomar alimentos y asimismo niega la existencia del horario extraordinario de trabajo. Finalmente, en el hecho C, señala el actor que sin mediar causa previa o justificada alguna, el día 31 de agosto de la anualidad a las 9 horas en el lugar de trabajo, en el lugar de la fuente de trabajo, ubicada en la avenida Pino Suárez, número 201, primer piso interior 3 aquí en el Estado de México, en la ciudad de Toluca, el guardia de seguridad por instrucciones del jefe de capital humano le comunicó, le prohibió el acceso y le comunicó que ya no laboraba más dentro de esa empresa, por lo que en cuanto a las prestaciones solicita el reconocimiento del despido injustificado, acusa como consecuencia de este, el pago de la indemnización constitucional, así como el pago de salarios caídos y demás prestaciones accesorias. Al dar contestación, la parte demandada a este hecho niega la existencia de los mismos, señalando que este se desempeñó en una relación de carácter temporal bajo la modalidad de obra determinada, la cual se tuvo por concluida, asimismo señaló que le pagó todas y cada una de las prestaciones de vengadas, no siendo así, el pago de las prestaciones accesorias generadas con motivo de la conclusión de la relación laboral, para que finalmente este consigna el título de crédito respectivo a fin de que sea cobrado por la parte que se aqueja del despido. Esta jurisdicción advierte que derivado del hecho C y de la contestación al mismo, existe una incongruencia a fin de verificar en favor del trabajador el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, concretamente el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso, es necesario preguntar al trabajador y su apoderado si tienen conocimiento de que el día señalado corresponde a un día inhábil y si desean realizar alguna manifestación o aclaración al respecto. Sí, su señoría, efectivamente el día 31 de agosto del 2019 es sábado, no obstante lo cual se confirma esa fecha como era el despido tanto que a pesar de que no era un día laborable fue citado por parte del representante de la empresa para realizar labores extraordinarias. Ya la corte resolvió que el hecho de que sea el despido en un día no hábil no pugna con la existencia y procedencia del mismo. Quiero aprovechar la circunstancia si usted me lo permite para también plantear que en ese mismo sentido que usted plantea del recurso judicial efectivo queremos también plantear el recurso de reconsideración en contra de la omisión del secretario instructor de este juzgado dado que al admitir la demanda omitió prevenir a la parte actora para que la integrara adecuadamente dado que del escrito de demanda se aprecia que hay horas extras de nueve a seis de nueve de la mañana a seis de la tarde son nueve horas corridas y como el trabajador no tenía horario para salir a tomar sus alimentos de ahí una serie diaria extra dado que rebasaría las ocho horas máximas y adicionalmente también se precisa que salía a las diez de la noche de manera cotidiana y de los recibos de pago de salarios que se exhibieron como prueba se aprecia que no aparece cubierto el pago de horas extras luego entonces debió de haberse prevenido a la parte actora para que aclarara su demanda en ese sentido y en todo caso integrar o integrara su demanda con el reclamo de horas extras es cuanto su señoría gracias se toman nota de las manifestaciones realizadas por la parte actora y al fin de privilegiar la equidad e igualdad entre las partes se le hace vigente el derecho de réplica a la contraparte si es que su deseo realizar alguna manifestación por supuesto señoría muchas gracias en primer lugar efectivamente el día 31 de agosto del 2019 es sábado el señor Juan Pérez aquí presente no tenían absolutamente ninguna actividad los días sábados por lo tanto pues es totalmente falso un supuesto despido que además en la demanda imputa al jefe de capital humano sin precisar nombre y apellido y nos deja con un total estado de indefensión al no saber a qué persona se refiere su abogado acaba de mencionar también que un representante de la compañía le va a cabo el despido sin precisar nombre y apellido aquí tenemos a la directora general de la empresa Gabriela Ramírez y por supuesto ella tampoco tiene conocimiento de que se hubiera presentado Juan Pérez ese día y a esa hora y ante quien se presentó lo cual pues hace muy complicado poder tener una defensa adecuada ante esa oscuridad en relación a las horas sectas yo quisiera precisar que efectivamente elaborada de 9 a 6 de la tarde de lunes a viernes lo cual si sumamos nos da 45 horas 9 por 5 son 45 Juan Pérez gozaba de media hora para descansar y tomar sus alimentos por lo tanto si consideramos vamos a pensar que si no salía de la fuente de trabajo y de acuerdo a la jurisprudencia esa media hora se toma como tiempo efectivamente elaborado de cualquier manera no excedía la jornada de 48 horas a la semana que es la máxima prevista para una jornada diurna de parte de un trabajador y obviamente es totalmente falso que hubiera trabajado después de las 6 de la tarde como él lo precisa para esto yo quisiera acompañar también al expediente dos elementos de prueba su señoría uno que es pues los controles de asistencia de Juan Pérez en la compañía por un lapso de un año anterior a la fecha en la que supuestamente plantea un despido y además de esto pues el contrato de trabajo claramente establecido por hora determinada firmado el primero de enero de 2018 establece como fecha de término muy precisa justamente el día 31 de agosto del presente año por lo tanto yo quisiera presentar estos dos documentos como una prueba documental para consideración y su mejor juicio su señoría en la solución de este conflicto si me permite aquí tengo secretaria directora por favor encárguese de recibir los documentos y dar fe y cuenta de los documentos que está recibiendo de la misma forma a fin de verificar el derecho de réplica y de igualdad y equidad de partes damos el uso de la voz al trabajador y a su apoderado a fin de realizar alguna manifestación o si es que desea hacer uso de la voz para realizar alguna manifestación sobre el hecho concreto del ofrecimiento de los medios de prueba que acaba de exhibir el apoderado de la parte demandada si por favor si me pudieran exhibir el documento si es tan amable secretaria instructora por favor gracias quisiera resaltar señor juez que en primer lugar no es una etapa de alegatos y que las manifestaciones que externan mi contraparte sobre el día del despido sobre las personas que eventualmente hayan despedido al trabajador no es momento oportuno para realizarlas por otra parte igual en el tema de las horas etras tampoco es este el momento para externar que haya gozado de algún tiempo para tomar alimentos y vale la pena recordar que los artículos 67 y 68 de la ley federal del trabajo si establecen la posibilidad de que se distribuya la jornada sabatina entre restos de los días de la semana para que el trabajador pueda gozar de su descanso ya sea de la totalidad o cuando al menos medio del sábado pero ese no es un aspecto que se haya hecho valer en la contestación de la demanda y que por ende debe quedar fuera de la litis de esta controversia respecto de la prueba documental que exhibe mi contraparte y que pretende ser incorporada como prueba solicito estetuosamente sea desechada dado que no es el momento procesal oportuno para hacerlo la oportunidad para llevarlo a cabo fue al contestar la demanda que es cuando tenía los elementos para poderla aportar o bien al responder las objeciones que la parte actora hubiera hecho a las pruebas de ellos o responder a las objeciones que ellos hubieran hecho a las de la prueba de la parte actora y evidentemente no es una prueba superveniente porque esta no sobreviene hoy día sino que existe desde antes de la controversia del juicio y está en poder de la parte patronal por lo que reitero mi solicitud para que sea desestimada la prueba al margen de ello únicamente como corolario en este contrato no se establece el pacto para distribuir la jornada sabatina y tampoco se establece la causa motivadora que justifique una eventual contratación diferente al tiempo indeterminado y en este caso por obra determinada si bien se pudiera mencionar en ese contrato cosa que no avalamos no se establece cuál es la razón que justificó el que se tuviera que contratar por obra determinada y en términos del artículo 35 de la ley federal de trabajo se debería en consecuencia tener como tiempo indeterminado no vale en consecuencia objetar o reconocer la autenticidad o falsedad de la firma dado que es un documento que no debe de ser ingresado a la litis y que por tanto solicito sea devuelto a su oferente de la prueba gracias señoría instruyo a la secretaria recoja las documentales y la conserve en el poder de la ciudad en tanto se resuelva sobre los particulares gracias pues bien al respecto de la admisión o inadmisión de dichos medios de convicción yo quisiera simplemente señoría si me lo permite un momento por favor un momento por favor se proveerá en el momento procesal oportuno sin embargo a fin de privilegiar el derecho de la equidad e igualdad de partes se solicita a la parte apoderada de la demandada o se le hace el uso de la palabra si es que tiene la voluntad o la necesidad de realizar alguna réplica estrictamente sobre los medios de convicción por supuesto señoría y muchas gracias efectivamente esta equidad en este nuevo procedimiento es fundamental y el que usted esté enterado perfectamente y en conciencia de las razones y motivos de las pruebas que se han ofrecido me parece que es un elemento que distingue justamente a esta nueva justicia laboral que todo mundo pretendemos que sea mucho mejor que el anterior en este sentido yo quiero decirle con toda objetividad que ayer por la noche tuve oportunidad de tomar este caso la compañera Gabriela Ramírez me hizo notar que habían tenido otra representación veo que deficiente desafortunadamente y es esa la razón por la cual hasta este momento se están presentando esos controles de asistencia para acreditar que jamás existió una jornada extraordinaria que fue del lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y por otro lado pues ese contrato de trabajo por obra determinada del 1 de enero del 2018 al 31 de agosto del 2019 la razón la razón causa y motivo de este contrato que justifica la temporalidad es que el señor Juan Pérez como jefe de adquisiciones tenía el proyecto muy específico y concreto que posteriormente en su confesional nos platicará repintar por dentro y por fuera absolutamente todos los penales del sistema penitenciario del Estado de México lo cual obviamente al ser un trabajo y un proyecto específico derivado de un contrato que también está precisado en el contrato por tiempo por obra determinada por obra determinada que firmó Juan Pérez especificaba claramente pues esta relación temporal y por obra estrictamente determinada para pintar absolutamente todos los penales lo cual concluyó precisamente el día 30 de agosto de este año se preparó incluso el finiquito de ese contrato se pagaron las vacaciones la primera vacacional y al día de hoy está listo el cheque en las oficinas de la compañía para que el señor Juan Pérez pueda presentarse a cobrar su saldo finiquito de cualquier saldo prestación que se le pudiera adeudar su señoría eso es lo que tengo que plantear no hay más que una situación de hecho real que podrá corroborar la directora general de la compañía y lo ponemos a consideración de usted señor juez Muy bien de igual manera a fin de preservar la equidad y la igualdad entre las partes preguntamos pregunto al apoderado del trabajador si desea realizar alguna contrarréplica final exclusivamente respecto del medio de convicción ofrecido en este momento No haremos intervención alguna adicional señor juez gracias Muy bien Finalmente en lo referente a esta primera etapa de la audiencia preliminar que tiene por objeto identificar los hechos controvertidos advierto una deficiencia normativa por parte del oferente de la prueba la cual como ya lo señalé no será pronunciamiento de su admisión o desechamiento hasta la etapa procesal oportuna sin embargo insto al oferente preservando el derecho contenido de la materia laboral pero con independencia de ello a ofrecer con todos sus elementos y sus extremos la prueba las pruebas documentales que oferta es decir cuál sería el objeto o el alcance valorativo del logismo y cuál sería en caso de preverlo así y de desearlo así algún medio de perfeccionamiento al respecto como parte indisoluble del medio de comisión como no señoría pues si me lo permite en caso del contrato de trabajo por obra determinada por supuesto el primer medio de perfeccionamiento que planteo es la ratificación que de su contenido y firma haga por supuesto el señor Juan Pérez finalmente él fue quien lo firmó y estuvo consciente de esa relación por obra determinada para la pintura de absolutamente todos los penales en forma interna y externa del sistema penitenciario del Estado de México y en caso increíble seguramente en este nuevo procedimiento no se dará que hubiera una negativa haber firmado ese contrato o que desconociera esa firma pues por supuesto ofrezco la prueba pericial caligráfica grafoscópica y grafométrica sobre el documento del contrato de trabajo relacionado con la propia presentación de su demanda que es una firma inequívoca de él pues para que se haga ese comparativo y eventualmente el perito pueda constatar si efectivamente se trata de la firma del señor Juan Pérez en cuanto a los controles de asistencia que he presentado en virtud de que los mismos son todavía en papel derivados de un software que tiene la compañía que se da por una credencial el medio de perfeccionamiento afortunadamente cada vez que se hacía el pago de salarios y prestaciones el señor Juan Pérez firmaba cada uno de estos recibos por lo tanto lo primero que planteo pues es el reconocimiento de la firma y del contenido de esos documentos de los controles de asistencia y en el indebido e improbable caso del no reconocimiento pues por supuesto también la pericial caligráfica grafoscópica y grafométrica a cargo del perito que obviamente podamos nombrar si es necesario que en este momento se plantee el perito para ambas pruebas periciales puedo dar un nombre que sería Benjamín Sánchez Pérez y quien podría desahogar esa pericial entonces en ambos documentos sería en primer lugar el reconocimiento y en caso de que no reconozca el contenido y firma pues obviamente la pericial caligráfica grafoscópica y grafométrica a cargo del perito que he mencionado señoría finalmente en relación a dichos medios de convicción previo a que se realice la admisión o desachamiento del mismo se cede el uso de la palabra a la contraparte a fin de que verifique o si es su deseo manifieste si respecto de la prueba que se oferta en este momento procesal decide o es su voluntad realizar alguna manifestación o bien alguna objeción concretamente de estos medios de convicción si efectivamente esta parte reitera su petición con mucho respeto y con mucha firmeza de que estas pruebas sean desechadas porque no están aportadas en el momento procesal oportuno la incorporación del abogado de mi contraparte con apenas unas horas explica y justifica pues el por qué no se pudieron aportar dado que le conozco y sé de su elevado nivel profesional pero eso no justifica que se puedan aportar pruebas fuera del momento procesal oportuno dado que ha precluido el derecho de la parte demandada para hacerlo entonces bajo esa consideración y petición que reiteramos de manera cautelar respecto de los documentos manifiesto lo siguiente el contrato por obra determinada que nos fue exhibido que consta de tres hojas útiles únicamente cuenta con una firma en la parte final es decir en la hoja número 3 las hojas 1 y 2 carecen de firma o rúbrica alguna por lo cual no son un documento atribuido a persona alguna son documentos apócrifos que carecen de suscripción alguna y la hoja número 3 efectivamente se reconoce la autenticidad de la misma pero reitero no la autenticidad de las hojas 1 y 2 ni el alcance y contenido de ellas por lo cual ningún valor probatorio debería tener pero también asumimos nuevamente que ahí se podría en esas hojas no firmadas se establece una obra determinada pero no se justifica la necesidad de una contratación por obra determinada son dos requisitos y este aspecto no está ahí contenido por lo cual el contrato en todo caso carece de cualquier valor probatorio respecto de los controles de asistencia no tienen firma tampoco de la parte que represento sino son documentos informáticos impresos de un sistema electrónico que por ende no se pueden reconocer en su autenticidad respecto de la firma pero que se objetan no solamente en su autenticidad sino particularmente en su alcance probatorio porque son documentos que unilateralmente la parte patronal instrumenta y en los cuales el trabajador no participa no interviene no acepta y no consiente el contenido de los mismos cualquiera que sea su contenido es desconocido hasta este momento que se han exhibido por parte del trabajador que represento solamente para la hipótesis de que fuera admitida la prueba pericial que la parte demandada aporta también nos ofreceríamos una prueba pericial cardigráfica y grafoscópica para determinar en la parte del contrato que está con la firma del trabajador corrijo y Susano perdón ni siquiera ofrecemos la pericial porque estamos reconociendo esa firma pero respecto de los documentos que exhibe la parte contraria como la lista de asistencia pues no aportó un cotejo con algún elemento informático para que pudiéramos también participar en ello así de que en suma pues nosotros reiteramos que la prueba no debe de ser admitida y que en todo caso carece de cualquier alcance y valor probatorio muy bien en términos del artículo 873 inciso e según consta en las grabaciones de la audiencia han quedado delimitados los hechos los hechos controvertidos por lo que procedemos en este momento a la admisión o desechamiento de los medios de convicción así como al señalamiento y establecimiento de los medios de perfeccionamiento de los mismos con base en las objeciones generales y específicas que cada una de las partes realizan en relación a las pruebas ofrecidas por la parte actora la primera de ellas consistente en la prueba documental de 40 recibos de pago 24 de ellos correspondientes al 2018 y 16 correspondientes al 2019 con los cuales se acredita la existencia de la relación laboral el puesto que ocupe que ocupó perdón y el salario que percibió durante el mismo teniendo como efecto estos alcances valorativos se advierte de las pruebas ofrecidas por su contraparte que esta prueba documental no tuvo alguna objeción en concreto y al tenerse por acreditados estos hechos toda vez que no forman parte de hechos controvertidos según se advierte del inciso A del escrito de demanda se desahogan por su propia y especial naturaleza respecto a la prueba testimonial a cargo de Verónica Vega Juárez y Patricia González Rosa con las cuales se acredita el despido injustificado del que se duele haber sido objeto al tenor del interrogatorio que formulare de manera oral al momento de que sea desahogado el medio de convicción esta prueba se admite por ser ofrecida conforme a derecho y se fija para su medio de perfeccionamiento o desahogo la fecha de la siguiente audiencia que se fijará en fecha y hora al concluir la presente audiencia finalmente respecto a las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana estas se desahogan por su propia y especial naturaleza al no requerir de medio de perfeccionamiento algún por parte del demandado respecto a la prueba confesional a cargo del trabajador Juan Pérez se advierte que esta no cuenta con con un pliego de posiciones adjunto al respecto al respecto sin embargo como tampoco cuenta con el alcance valorativo para el cual fue ofrecido sin embargo preservando el contenido social de la materia del trabajo y a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte oferente se admite en sus términos teniendo la necesidad de que las posiciones que sean presentadas al trabajador sean realizadas de manera oral porque este también es el corte que busca este nuevo modelo de justicia laboral de manera personal al momento del desahogo de la prueba se admite la misma y se señalará fecha para su desahogo al momento de concluir la presente audiencia respecto a las pruebas documentales consistente en los cheques que consignan los pagos de la parte proporcional de vacaciones prima vacacional y aguinaldo por adquisición procesal hace propios el actor los mismos se tienen por admitidos y al no constituir un hecho controvertido se admiten y se desahogan por su propia y especial naturaleza finalmente respecto de las pruebas documentales ofrecidas de manera bueno en la presente audiencia se advierte respecto a su ámbito normativo son ofrecidas conforme a derecho en términos del artículo 795 sin embargo las mismas si bien es cierto no son ofrecidas en los términos procedimentales establecidos en el nuevo modelo es decir en la etapa escrita existen dos excepciones previstas en la propia ley para la exhibición extemporánea de los medios de perfeccionamiento de los medios de prueba y de los medios de perfeccionamiento de los mismos los cuales son el primero de ellos que sea una prueba de carácter extemporánea es decir que se haya generado con posterioridad a la presentación de la demanda o bien que una de las partes o su oferente no tenía conocimiento de la misma al momento de haberse presentado la demanda me parece que en el presente caso en concreto si bien es cierto el apoderado del trabajador manifiestan que no encontrarnos en el momento procesal oportuno sin embargo considero que para mantener un equilibrio procesal entre las partes y verificando el derecho de inmediatez o el principio de inmediatez es de admitirse dicho medio de convicción toda vez que el oferente señala no haber tenido conocimiento de los mismos ahora bien respecto de las objeciones realizadas a la misma y respecto de la prueba pericial ofrecida para el perfeccionamiento de dicho medio de convicción no es de admitirse por ninguna de las partes toda vez que como bien saben en este nuevo modelo de justicia en términos del artículo 824 solamente existe un perito oficial ya no existen peritos particulares por lo tanto se desecha el medio de perfeccionamiento de dicha aprobanza se tienen por admitidas las excepciones y las manifestaciones de que realiza la parte apoderada del trabajador en cuanto a las objeciones que realiza únicamente en cuanto a las objeciones generales es decir en cuanto a que se tenga por desvirtuados los alcances valorativos de la misma de manera general y no de manera específica toda vez que atendiendo a este artículo 824 no es dable admitir las pruebas periciales de carácter particular con ello daríamos por concluida esta etapa de la audiencia finalmente como bien saben con motivo de la de esta etapa preliminar se tienen que desahogar o es momento oportuno para deliberar sobre los recursos de reconsideración contra los actos o misiones del secretario instructor al respecto el licenciado Gilberto Chávez Orozco refiere que la secretaria instructora Sandra Pérez inatendió la propia ley federal del trabajo toda vez que realizó algunas omisiones respecto a los medios de convicción sin embargo considero que a fin de dar celeridad al presente procedimiento toda vez que dichas omisiones no imbrincan o no son no generan una modificación al presente juicio de fondo se dejan sin objeto dicho recurso de reconsideración finalmente para efectos del desahogo de las pruebas aquí admitidas y para el desahogo de los medios de perfeccionamiento se cita a las partes de dicha audiencia para que se presenten el día cinco del presente mes y año a las doce horas a fin de que tenga verificativo la audiencia de oralidad doy por concluida la presente audiencia a las doce horas del día tres de diciembre del dos mil diecinueve muchas gracias señoría gracias pero voy a ir al amparo en toluca estado de méxico siendo las doce horas del día cinco de diciembre dos mil diecinueve nos encontramos en la sala número uno de audiencias a efecto de celebrar la audiencia de juicio prevista en el artículo ochocientos setenta y tres guión h de la ley federal del trabajo la suscrita secretaria instructora licenciada Sandra Pérez Díaz da cuenta de que existen los medios tecnológicos necesarios para la video y audiograbación de la presente audiencia asimismo esta audiencia es presidida por el juez laboral Bernardo Javier Cortés López es cuanto su señor siendo las doce horas con quince minutos del día cinco del presente mes y año damos inicio y continuidad a la audiencia de juicio con motivo de la controversia número uno del dos mil diecinueve celebrada en esta jurisdicción les comento que una vez que fueron admitidas las pruebas que fueron ofrecidas por las partes así como los medios de perfeccionamiento procederemos en términos del artículo 273H 273I y demás relativos y aplicables al desahogo de la prueba testimonial a cargo de la señorita Verónica Vega Juárez a quien pido secretaria instructora indique el camino para que pueda realizar el desahogo de la prueba testimonial asimismo en términos del artículo 873I le pido señora secretaria de instrucción me dé cuenta sobre si es que la testigo ya fue acreditada su personalidad en el presente juicio como ateste del mismo y si sus generales coinciden con los ofertados dentro del escrito de demanda sí hago constar que tengo a la vista la credencial de Verónica González credencial de lector que coincide con los generales ofrecidos en la prueba testimonial que obra en autos asimismo asimismo la instruyo secretaria instructora a fin de que tome protesta de ley y verifique que así se lleve a cabo la misma a la de ponente por favor confiuntamiento en el artículo 720 de la ley federal del trabajo solicito se conduzca la señorita Verónica bajo protesta de decir verdad apercibida de las penas en que incurren los que declaran falsamente ante una autoridad judicial sí protesto llevados a cabo los apercibimientos de ley estaríamos en condiciones de proceder al desahogo de la prueba testimonial a cargo de la señorita Verónica Vega Juárez para lo cual pedimos al oferente de la misma se sirva a plantear los cuestionamientos que considere oportunos y asimismo hago del conocimiento de la contraparte que a fin de poder desahogar la prueba de manera fluida sin que esta se vea obstaculizada realice sus objeciones de manera ordenada si es que así lo considera y las tachas al final del desahogo de la prueba finalmente le comento al oferente al oferente de dicho medio de convicción que yo seré el conducto que autorizará o calificará de legal los cuestionamientos que realice el atestigo por lo que apercibo al atestigo para que no dé contestación alguna a pregunta planteada hasta que no sea calificada de legal la misma ha entendido usted esto entiendo pues procedemos con el desahogo de la prueba testimonial muy bien pregunto al atestigo Verónica Vega si conoce al señor Juan Pérez actor en el presente juicio previo a dar contestación a la pregunta necesita que esta jurisdicción califique o no de legal la pregunta yo le indicaré si puede dar contestación a la misma por favor puede explicar a testigo donde se encontraba la misma declarante el día 31 de agosto del año 2019 lo hago señor juez en el tema de un interrelatorio libre y abierto que se separa por supuesto del formalismo que secuencialmente establecía el modelo laboral anterior y a fin de que haya una mayor libertad y una mayor facilidad para llegar a la condición de la verdad de los hechos lo constriño señor abogado para que no realice cuestionamientos inductivos ni que contengan la respuesta implícita ahora mismo bien entonces la pregunta se acepta o se rechaza se rechaza y lo constiño a replantear el cuestionamiento muy bien que diga por qué motivo conozco al señor Juan Pérez lo conozco en virtud de que somos compañeros de trabajo en donde han sido compañeros de trabajo se admite la pregunta somos compañeros de trabajo en la empresa denominada Colt S.A.D.C.B. dígame dónde está ubicada la empresa donde dice usted que ha sido compañera de trabajo del actor se admite puede contestar se encuentra ubicada en el domicilio en la calle Pino Suárez número 102 en Toluca Estado de México muy bien que diga si sabe si el señor Juan Pérez continúa laborando en la empresa donde lo conoció se admite de elevar no tengo entendido que no porque ya las últimas semanas no lo he visto en la empresa específicamente en su lugar de trabajo que diga usted cuándo fue la última vez que vio al señor Juan Pérez se admite el último día que lo vi fue el 31 de agosto del 2019 diga usted qué ocurrió ese día en que usted dice que lo vio por última vez no se admite la pregunta toda vez que la pregunta es inductiva toda vez que sugiere una respuesta explícita al cuestionamiento muy bien la retiro señor juez sí claro que diga usted qué se encontraba haciendo el señor Juan Pérez ese día que usted lo vio por última vez que ha mencionado el 31 de agosto del 2019 bueno ese día en conjunto con otra de mis compañeras de nombre Patricia y el señor Juan nos encontrábamos exactamente en la entrada de la empresa denominada Colap SADCB toda vez que nos fuimos citados por el jefe de capital humano para realizar algunas actividades laborales o algo así sin mayor especificación toda vez que solamente nos citaron aproximadamente a las 9 de la mañana ¿Qué le dijo la persona que les atendió en la empresa ese día que fueron citados junto con el hoy actor? Bueno ese día llegamos los tres de manera conjunta estábamos exactamente en la entrada y alcancé a escuchar que momentos previos al ingreso y hacer nuestro registro en la puerta de entrada y salida de la empresa el guardia de seguridad dio la indicación que el señor Juan Pérez no podía ingresar a la empresa toda vez que por indicaciones del jefe de capital humano él ya no tenía acceso a la empresa Muy bien ¿A qué hora ocurrió esos hechos aproximadamente? Alrededor de las 9 de la mañana ¿Qué hizo el señor Juan Pérez después de que le dijo eso la persona de vigilancia o seguridad de la empresa? Básicamente nos despedimos yo ingresé a la empresa se desfrió de mí y me imagino que se retiró del lugar sin percatarme qué más ocurrió Diga usted cuál es la razón de su dicho o sea ¿Por qué sabe y le consta esto que ha declarado? ¿Qué se encontraba o está haciendo ahí ese día? Ok Bueno me consta y sé del suceso porque yo iba a laborar toda vez que por ser cierre de mes pues nos dedicamos de manera conjunta a realizar actividades sobre la administración de lo que es la compra de las pinturas y entonces de cada cierre de mes independientemente de que sea un día laborable o no tenemos que acudir a la empresa para hacer esa contabilidad o esa administración de las facturas y notas que tenemos que hacer como el archivo y por esa razón es que nos encontrábamos ahí los tres porque trabajamos de manera conjunta Es todo señor juez gracias No se vuelvan preguntas A fin de que prevalezca el principio de equidad e igualdad entre las partes le pregunto al apoderado legal de la empresa demandada si es su deseo realizar alguna objeción o tacha respecto al testigo de ponente Como no su señoría muchas gracias En primer lugar me gustaría solicitarle que la otra testigo que está presente en esta sala de audiencia pudiera retirarse para poder hacer mi réplica de forma adecuada y que no escuche las respuestas de la primer testigo que está frente a nosotros Verónica Vega Juárez y solicitaría a la secretaria que diera fe de que está presente y de que se pudiera retirar para que no escuchara las respuestas Petición admitida instruyo a la secretaria instructora a fin de que acompañe a la posterior testigo para que se encuentre en un lugar que no tenga acceso a lo que se está verificando en esta sala de audiencia que no tenga información para que que no afecte a la la asimismo Muchas gracias, secretaria y señor juez. ¿Cómo está, doña Verónica? Muy bien, gracias. Oye, señor, señor juez, no es un medio social, yo quiero decir que se tiene esta ayuda a la correncia de la línea de la zona. Bueno, se apercibe al testigo para que se conduzca con respeto y congruencia conforme a la normativa aplicable al desahogo de dicho medio de convicción y me refiero a las objeciones o tachas que pretende realizar respecto de la ponente a fin de que sean calificadas de procedentes o no de las mismas. Cómo no, señoría, muchas gracias. Verónica, ¿refiere usted que es compañera de trabajo de Juan Pérez? Así es, somos compañeros. ¿Me podría decir desde cuándo entró a trabajar, como usted lo ha referido, en COL, SADCB? Yo entré a partir de este año, primero de diciembre del 2019. Digo, primero de enero, perdón. Primero de diciembre de 2019. Corrijo, de enero. ¿Un año completo se le fue? Pido orden y aprecio nuevamente al abogado para que se conduzca en los términos de ley y realice las objeciones o tachas relacionando concretamente las preguntas de la cual deriva su objeción y sea yo el medio conducente para hacer llegar el cuestionamiento a la testigo. De acuerdo, señoría. Yo quisiera preguntar a la testigo, si tiene ya tiempo trabajando para la empresa, si conoce con precisión el domicilio específico de la empresa. Con precisión no, la verdad soy muy… mi memoria es muy breve, pero tengo entendido que estamos ubicados en la calle de Pino Suárez, número 102, primer piso interior 3. Muy bien, muchas gracias. En su demanda, el actor Juan Pérez menciona que el domicilio de Col se encuentra ubicado en la avenida Pino Suárez, número 201, no 102 como usted lo ha referido. Bueno, nuevamente apercibo al apoderado de la empresa a fin de que se adecue en la etapa procesal en la que nos encontramos y únicamente se constriña a realizar las objeciones relacionadas con las preguntas que fueron planteadas por el oferente, por favor. Con mucho gusto, señoría. Usted refirió, la testigo refirió, señoría, en su declaración cuando le hizo los planteamientos la parte actora, que el domicilio de la empresa era en Col Pino Suárez, número 102, cuando en realidad el domicilio de la empresa es en la calle de Pino Suárez. Esto ya sería señalado, manifestado por usted en vía de alegatos, por adicciones. Muy bien, muy bien, señoría, de acuerdo. Adelante entonces. Con lo que le ha seguido a ceñirse a realizar las objeciones que considere oportunas o las tachas que así sean. Con mucho gusto, señoría. En relación a lo manifestado por la testigo, menciona que el guardia de la empresa, el día 31 de agosto de 2019, le dijo que no podía entrar por indicaciones del jefe de capital humano a la compañía. La pregunta concreta, señoría, es ¿quién es el jefe de capital humano? Porque no se precisa, ¿cuál es el nombre concreto del jefe de capital humano de Colp S.A.B.C.B.? Objeción, señoría, no obra dentro de la hermana, dentro de la consultación, ¿es el dato? ¿No es parte de la decisión? ¿Cuál es mejor debería ser motivo de una pregunta? Si me permite, señoría. Haciendo uso del derecho de réplica, escuchemos a la contraparte. Es fundamental, señoría, saber quién dio supuestamente las instrucciones para que el guardia no permitiera el acceso a las instalaciones a Juan Pérez. Al respecto, se resuelve, esta jurisdicción resuelve, inviable la objeción planteada por la contraparte, toda vez que atendiendo a los principios generales de la teoría general de la prueba, este medio de convicción tiene por objeto a llegar al juzgador de medios de conocimiento de los hechos relacionados con la litis, pero además que no se encuentren visibles o vigentes dentro de los autos que integran el juicio. Por ello, califico de legal la pregunta. Pues el jefe de Capital Humano se llama Roberto González Pérez. Muy bien, ¿puedo proceder a mis tachas, señoría, o espero a…? Bueno, en primer lugar, hago anotar a… Gracias. 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 Señorías, sé filleda porque la usted de réplica tiene que decir. Estoy totalmente de acuerdo con mi contraparte, lo único que pediría es que la secretaria hiciera constar que se retire nuestra testigo, hiciera constar que no hubiera comunicación entre ellas y que pudiera entrar la otra testigo y no tengo ninguna objeción en plantear mis tachas al finalizar ambas declaraciones. Si no hay nada más que manifestar por las partes, se da por concluida la prueba testimonial a cargo de la ciudadana Verónica Vega Juárez, por lo que instruyo a la secretaria instructora, acompañe a la puerta de salida a dicha testigo y verifique que ésta se encuentre comunicada de la subsecuente testigo y que éstas no mantengan comunicación entre sí. Gracias. Hago constar que la testigo se identifica con credencial para votar. Asimismo, solicito, declare bajo protesta de decir verdad, apercibida de no hacerlo de las penas en que ocurren los falsos declarantes. Muy bien. Cedo el uso de la palabra al oferente de la prueba a fin de que de manera ordenada y en términos de lo previsto en la propia normatividad adjetiva, realice su pliego, su cuestionario, por favor. Gracias, señoría Consurenia. Patricia, Patricia, diga usted si conoce al señor Juan Pérez, aquí presente, a mi izquierda, actor en el presente juicio. No se califica de legal la pregunta, toda vez que es un cuestionamiento de contenido inductivo y descriptivo. Le pido que se ciña a los principios rectores de la prueba testimonial y replantee su pregunta. Bien, ¿conoce usted al señor Juan Pérez, actor en este juicio? Sí, lo conozco. Muy bien. El señor Juan Pérez, a quien usted dice conocer, es la persona que se encuentra a mi izquierda. Se califica de legal. Sí, exactamente. Díganos ustedes, ¿por qué motivo conoce al señor Juan Pérez? Se califica de legal. Porque somos compañeros de trabajo, bueno, éramos compañeros de trabajo. Díganos, ¿en qué, en dónde eran ustedes compañeros de trabajo? En Corte S.A.B.C.B. ¿Desde cuándo ya no son compañeros de trabajo? Se califica de legal. Desde el 31 de agosto de 2019. Díganos, ¿qué ocurrió el 31 de agosto del 2019 en que usted dice que desde ese día ya dejaron de ser compañeros de trabajo? Se califica de legal. Bueno, Juan, Verónica y yo, que los tres somos compañeros de Corte S.A.B.C.B., fuimos, bueno, requeridos por el jefe de Capital Humano, bueno, aproximadamente a las 9 de la mañana. Llegamos los tres juntos y, bueno, el jefe de vigilancia o el guardia de seguridad nos dijo que, bueno, que podíamos entrar a Verónica y a mí, pero a Juan le dijo que ya no podía laborar ahí. Entonces, él se despidió de nosotras y se fue. Nosotras entramos a trabajar, como lo hacíamos a fin de mes, pero él se retiró. ¿A qué hora, en qué lugar ocurrió en estos hechos que usted ha narrado? En la entrada de la empresa y la dirección Espino Suárez 201. Apercibo al ateste para que se ciña única y exclusivamente a responder de manera puntual las preguntas que le son planteadas. Está bien. En la entrada de la empresa. Bien, dice usted, el domicilio de la entrada de la empresa donde dice que ocurrieron los hechos que ha narrado. Sí, Pino Suárez 201, Toluca, Estado de México. Dice usted, si cuando el jefe de vigilancia o el vigilante del lugar, cuando ocurrieron los hechos que usted ha mencionado, lo que manifestó al hoy actor Juan Pérez, ¿lo hizo por instrucciones de alguien o por sí mismo? No, no es calificada de legal la pregunta, toda vez que contiene más de un hecho y es de contenido inductivo. Bien, díganos literalmente qué fue lo que le dijo el jefe de vigilancia al señor Juan Pérez cuando ocurrieron los hechos que usted ha narrado. ¿Se califica de legal? Por instrucciones del jefe de capital humano, él ya no podía entrar a la empresa y que se retirara. Muy bien. Ahora para generalizar, díganos ustedes cuál es la razón de su dicho, es decir, por qué sabe y le consta lo que ha declarado. Se califica de legal. Porque el día 31 de agosto del 2019, bueno, sábado, estábamos Patricia, Juan y… digo, Verónica, Juan y yo en la entrada de la empresa por instrucciones del jefe de capital humano. Entonces, bueno, llegamos los tres juntos aproximadamente a las 9 de la mañana. El jefe de seguridad le dijo a mi compañero Juan que se retirara, que por instrucciones del jefe de capital humano, él ya no laboraba ahí. Entonces, por eso lo seguí y me consta. Muy bien, es todo su señoría. Ya no formulo más preguntas por ahora. Muy bien, entonces, a fin de preservar la equidad de las partes, igualdad de las partes, entonces, cedo el uso de la palabra al abogado apoderado de la parte demandada, a fin de que, si es su deseo, realice las objeciones respectivas respecto de las preguntas planteadas y en su caso, al concluir estas, las tachas correspondientes. Muchas gracias, señoría. En relación a las preguntas que le han mencionado, refiere la testigo que hubo instrucciones del jefe de capital humano hacia un guardia para que no permitiera la entrada a Juan Pérez. La pregunta concreta, señoría, es cuál es el nombre del jefe de capital humano. ¿Se califica de legal? No lo recuerdo. ¿Me podría usted decir desde hace cuánto trabaja en la empresa? Sí, aproximadamente desde hace 10 años. Su señoría, ¿le parece creíble que alguien que ha trabajado 10 años? De acuerdo, señoría, la retiro. No es el momento, pero salgo por favor. La retiro. ¿Cómo es la entrada? Me gustaría saber, señoría, que la testigo nos describiera, ¿cómo es la entrada de la compañía? Es una fachada de piedra color rosa, tiene solamente un acceso para… bueno, un acceso y es la misma salida. Perfecto. Y nos puede referir también, su señoría, la testigo, ¿cuál es el nombre del jefe de seguridad o quién es el jefe de seguridad? Lo desconozco, nosotros no tenemos conocimiento de quién es el jefe. Muy bien. Pero, ¿refiere usted que fue la persona? Sí, que estaba en turno ese día. De acuerdo. Muy bien. Suficiente, señor Ibrecht. Muchas gracias. De no haber más planteamientos que formular, se da por concluido el desahogo de la prueba testimonial a cargo de la ciudadana Patricia González Rosas y se le pide, e instruyo a la secretaria instructora a que acompañe al lugar de la salida de este juzgado, de esta sala de audiencias, al ateste. Asimismo, pregunto a la parte apoderada de la moral, si es su deseo realizar tachas respecto de los testigos que le pusieron en este momento. Sí, por favor, señoría. Señor presidente, ¿puedo hacer un comentario? Conquiremos su declaración, la testigo, y ya ha gustado la razón por la que se le da la posibilidad para que se le da la posibilidad. Yo solicitaría que, mi deseo de ella, estar en el interior de este requisito, pero es felicidad, a suerte de poner a la posibilidad, con el interior de este requisito, es que ya estaría, estar en el requisito de transparencia. Se admite la petición del apoderado, abogado del trabajador, toda vez que la presencia de las atestes no infringe la normatividad adjetiva, ni mucho menos revictimiza a alguna de las partes en el juicio. En seguimiento a la audiencia, privilegiando el principio de concentración, reitero la pregunta al apoderado de la demandada, si es su deseo realizar tachas sobre los testigos que le pusieron en esta audiencia. Sí, señoría, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero hacer notar, en general, declarar las contradicciones en las que incurrieron ambas testigos y, por lo tanto, fue la presunción que existe de la falsedad con la que han declarado. Concretamente, la testigo Verónica ha declarado que el domicilio de la empresa se encuentra en la calle de Pino Suárez, número 102. Y la testigo Patricia González, ha declarado que la empresa se encuentra en la calle de Pino Suárez, 201. Realmente hay una contradicción muy evidente respecto al domicilio. Seguramente son casas total y completamente diferentes, con prácticamente… Le pediría al apoderado legal de la parte demandada, que si le reitero la pregunta, si es su deseo realizar algunas tachas sobre la idoneidad de los testigos en lo personal y no de sus manifestaciones, toda vez que esa es una función valorativa propia del juzgador. Bueno, simplemente quiero hacer referencia a las contradicciones en las que incurrieron en su declaración y me parece que es muy importante hacerlas notar a su señoría para su posterior valoración, por si acaso su señoría no tomara con precisión los aspectos que de nuestra parte pudimos detectar. Objeción, señor juez. Esas serían objeciones, que no es la oportunidad, las tachas únicamente atacan la idoneidad, y no la parte de congruencia de los testigos, que es efectivamente un tema valorativo. Es correcto, retomando, el control de la audiencia que preserva este nuevo modelo de justicia laboral, reiteraría el cuestionamiento y le rogaría a Ceciña, si es su deseo, a realizar tachas respecto de la idoneidad de los testigos y no del contenido de sus respuestas. Bueno, respecto a la idoneidad de ambos testigos al declarar en esta audiencia, me parece que no son idóneos en razón de que sus declaraciones tienen falsedades e incongruencias y por lo tanto su señoría no deberá tomar en cuenta esas declaraciones para acreditar el supuesto despido de Juan Pérez al supuestamente impedirle el acceso a la compañía. En base a esta falta de idoneidad y falta de presencia en ese día y hora, que han referido el 31 de agosto a las 9 de la mañana, quiero hacer notar también que el nombre del director de Capital Humano… Nuevamente, lo constriño a que si no realizará mayor manifestación respecto concretamente a las tachas de la idoneidad de los testigos, omita las valoraciones las cuales están reservadas para la función jurisdiccional. Me parece fundamental hacer notar las contradicciones, su señoría, en las que incurrieron los testigos. No sería el momento, profesor, oportuno, toda vez que eso lo debió de haber agotado en la etapa de las objeciones. Pero no habían declarado todavía ambas personas y por eso está planteado en este momento. En términos de la jurisprudencia vigente de la Suprema Corte Justicial de la Nación, las cuestiones de idoneidad y contenido de las ponentes serán valoradas por el juez. Al momento de emitir la resolución. Perfecto. Entonces, simplemente una última consideración respecto a la declaración y a la idoneidad de Patricia González Rosas, al declarar que lleva 10 años trabajando para la compañía y no recordar el nombre del jefe de Capital Humano de la compañía. Sería todo lo que tengo que manifestar, su señoría. Muchas gracias. En seguimiento a la preservación de la equidad de las partes en la audiencia, le pregunto al apoderado legal del trabajador si es su deseo realizar alguna contraposición al respecto. Sí, señor juez. Primero, en relación a la idoneidad de las declarantes, quiero destacar que reúnen todas las características para ser idóneas, en virtud de que justifican el conocer los hechos por trabajar en el mismo lugar, haber estado presentes, haber sido compañeras del trabajador despedido y que en ese sentido poseen toda la idoneidad, para ser dignas de credibilidad. Con eso concluyo la parte de la idoneidad. Quiero ser respetuoso y en pro de un litigio que más allá de las posturas encontradas sea acorde a lo que establece la ley y que evitemos recursos posteriores, hacer una rectificación de mi postura anterior y una observación respetuosa. En efecto, el artículo 815, fracción 13 de la reforma o de la ley reformada, establece la secuencia en la que se debe llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial, y finalmente establece que en su oportunidad, es decir, al concluir el desahogo de la prueba, las partes podrán manifestar lo que a su interés convenga respecto de las circunstancias personales de los testigos, tal si es idoneidad, y de la veracidad de sus manifestaciones. Entonces, si usted estima, señor juez, que eso da pauta para que haya también argumentos con relación a la declaración de los testigos, sería oportuno si así lo estima, porque de lo que alcanzó a mencionar, mi contraparte hay aspectos que a mí también me gustaría abonar y no sería adecuado si no hay antes una objeción de su parte. Entonces, hago la observación respetuosa para que si usted así lo estima, se dé también la opción para que haya objeciones y contraobjeciones, y si no, pues concluir entonces la audiencia. Esta jurisdicción considera innecesaria dicha colaboración o dicha mención de la cual solicita, toda vez que reiteradamente se ha planteado que la valoración de las pruebas corresponde estrictamente al juez. Habiendo desahogado estas en términos de ley, estas consideraciones serán realizadas en cuanto a su idoneidad, en cuanto a su alcance valorativo, como una dimensión de la teoría general de la prueba, en el momento de dictar la sentencia. Muy bien, señor juez. Yo además concluí que yo, en términos de las tachas, ofrecería justamente como prueba la instrumental de actuaciones y la personalidad legal y humana, ambas que consisten en el actuar o no expediente, donde aparece justamente la idoneidad acreditada de las testigos en cuanto a que justifica el por qué deban de conocer los hechos de la demanda con precisión y con lógica. Gracias, señor juez. De ser así, procederíamos al desahogo de las pruebas, de la única prueba ofrecida por el demandado, consistente en la confesional a cargo del trabajador Juan Pérez, por lo que instruyo a la secretaria instructora que acompañe al lugar para su desahogo al ciudadano Juan Pérez. Asimismo, para dar mayor celeridad a la audiencia, le instruyo para que le rinda por que sea la ley. Algo contrario a la pregunta del señor Juan Pérez, en la oficina especial para tocar y solicito declarar a su protesta de decir verdad, a partir de las tiendas que se ocurren y que se hagan falta. Protesta, señor. Muy bien, en seguimiento al desahogo de la prueba confesional, y bajo la misma secuencia, le rogaría no dar contestación a las posiciones que le sean formuladas, hasta en tanto no sean calificadas de legales y únicamente se ciña a contestar de manera afirmativa o negativa al respecto de estas posiciones que le sean planteadas. ¿Le quedó claro? Claro, señor. Muchas gracias, señoría. Señor Juan Pérez, ¿me podría decir usted la fecha en la cual entró a trabajar en la compañía de mandado? Objeción, no es difícil. Es procedente de la objeción, se le recuerda del apreciamiento que se le hizo tanto al apoderado de la empresa como al actor para que yo sea el único conducto y el único medio que declare de legal la posición planteada y que éstas se realicen en términos de ley respecto de planteamientos positivos o negativos, únicamente. Muchas gracias, señoría. Respecto a su horario de trabajo, manifiesta usted que trabajaba de nueve de la mañana a seis de la tarde, de lunes a viernes. No, no he llegado a la pregunta, es simplemente una secuencia para poder dar lugar a la pregunta. ¿Tenía usted tiempo para descansar y tomar alimentos? ¿Es calificada legal? No. Manifiesta el actor que trabajaba hasta las diez de la noche y dice en su demanda todos los días de la semana, pero usted ha declarado que trabajaba de lunes a viernes de nueve a seis de la tarde. Quisiera que nos aclarara, señoría, a qué se refiere con todos los días de la semana. No se califica de legal la posición toda vez que le reitero que estos son planteamientos de carácter neutral que deben de ir acompañados de una afirmación o una negación. Perfecto. ¿Podría solicitarle a la secretaria que tuviera a la vista del actor la prueba marcada con el inciso C que presentamos en la audiencia anterior consistente en los controles de asistencia y su señoría? Instruyo a la secretaria instructora para que ponga a la vista el medio de convicción que fue presentado en la audiencia, sin embargo, no al lugar a acceder a dicha petición toda vez que las objeciones planteadas no fueron admitidas. Y si esta acción que solicita del juzgado tiene por objeto verificar la autenticidad de la firma, me parece que no es el medio de perfeccionamiento idóneo que se pueda tener sobre la misma. El objetivo es, si reconoce realmente su señoría el contenido de los documentos y de los controles de asistencia. Muy bien, entonces pudiéramos poner a la vista por medio de la secretaria instructora el contrato de trabajo por hora determinada que también fue ofrecido como prueba y si tuvo objeción. Realmente, como bien saben dentro del medio de ofrecimiento de pruebas y admisión de los medios de convicción para su perfeccionamiento estos admiten dos objeciones una objeción general toda vez que no se reconozca el documento que es presentado como medio de convicción y el otro respecto de una objeción específica la cual en todo momento debe de ir acompañada por un medio de convicción que acredite la negativa o la afirmativa planteada como parte de las objeciones. Al no haberse realizado en este tenor no ha lugar a acceder a su petición. Muy bien, señoría. En relación a su relación de trabajo con la empresa demandada me gustaría que nos dijera el nombre del jefe de capital humano su señoría en la empresa demandada. No ha lugar a calificar de legal la posición toda vez que se le reitera que los planteamientos de las posiciones que realice deben estar formuladas de tal manera que el desahogante de la prueba únicamente indique si es cierto o no es cierto a dicha posición. Muchas gracias, señoría. El director o el jefe de capital humano de la compañía le pregunto al actor se llama Roberto González Pérez. ¿Puede manifestar? Sí, no hay razón para que se pregunten lo que nunca se dijo ni la demanda ni la conversación de las posiciones a lugar a la objeción toda vez que dentro de los hechos manifestados dentro del cuerpo de la demanda que obran en autos no se advierte la referencia al nombre de dicho jefe de capital humano por lo que si este se derivó del desahogo de una prueba alterna eso se valorará en el momento procesal oportuno al dictado de la sentencia. Muy bien, señoría. ¿Podría decirnos en dónde estaba usted el día 31 de agosto del presente año? Si nos puede decir... No al lugar a calificar de legal la posición toda vez que esta está planteada en forma de cuestionamiento no es esta no es la prueba idónea para realizar los mismos. ¿Nos podría usted decir su señoría si podemos preguntar la absolvente si conoce a Verónica Vega y a Patricia González? No al lugar a calificar de legal la posición planteada toda vez que tiene inmiscuida un cuestionamiento de manera abierta. Entonces, le reitero que las posiciones deben de estar ceñidas a planteamientos afirmativos o negativos. Y para no distraer más el curso de la presente audiencia, conmino y pregunto al apoderado si realizará en términos de ley alguna posición más o damos por concluida la presente diligencia. Con mucho gusto, señoría. El día 31 de agosto de 2019 es sábado. La pregunta concreta es ¿está consciente usted de esa situación? No al lugar a la objeción toda vez que a fin de preservar la igualdad en el procedimiento y equidad fue motivo de la audiencia preliminar manifestaciones que usted incluso realizó al respecto y por lo tanto forman parte de la conferencia. se va a contestar por favor regularmente el absolvente realizaba labores de cualquier actividad para la empresa los días sábados me parece un planteamiento neutro que puede tender para un sí o no por lo tanto se califica de la me puede repetir la pregunta por favor regularmente usted para la compañía realizaba servicios los días sábado no solamente ese día que fue de cierre de mes nos puede decir la razón por la cual estuvo presente el día 31 de agosto en las instalaciones de la empresa no se califica de legal tal cuestionamiento y ante la la reformula el día 31 de agosto se le permitió el acceso a la compañía no el jefe de seguridad estuvo involucrado en esa negativa para que usted entrara a laborar se ha manifestado que el jefe de seguridad estuvo por la testigo y lo mencionó me parece que es bastante clara la posición y la califico de legal sí posteriormente a esa fecha 31 de agosto ¿ha usted intentado regresar a trabajar en la empresa de demanda? no ha lugar a la objeción toda vez que como parte de la contestación de la demanda e incluso de en la en vinculación con la prueba documental consistente en diversos documentos cheques concretamente el oferente manifiesta que se generaron los pagos correspondientes a las prestaciones proporcionales de las prestaciones accesorias reclamadas por la actora por lo tanto forman parte de la ley no lo he intentado porque me dijo el jefe de seguridad que por instrucciones del jefe de capital humano ya no se me sería permitida la entrada realizó su señorita su señoría el actor trabajos de pintura a interior y exterior en penales del Estado de México ¿confección? ¿hay responsabilidad de la ley que el señor se ha dado a la administrativa de la institución a la institución de pintura de otros que son hechos por lo cual he estado por la parte de la ley resulta procedente la oposición ¿tiene usted conocimiento de que existía un contrato específicamente de obra para la realización de esta pintura interior y exterior en los penales en el sistema penitenciario del Estado de México? No A la fecha del 31 de agosto concluyeron trabajos de pintura al interior y exterior de los penales reformulo la pregunta señoría el actor tenía conocimiento de que estas labores de compra de material para llevar a cabo la pintura interior exterior tenían una periodicidad que concluía justamente el 31 de agosto No Muy bien señoría suficiente muchas gracias desea realizar otra manifestación entonces damos por concluida el desahogo de la prueba confesional e instruyo a la secretaria instructora a que conduzca al actor al lugar de su asiento una vez desahogados los medios de perfeccionamiento de las pruebas admitidas por la hora en que nos encontramos rogaría que las partes realicen sus alegatos o alegaciones sobre lo aquí controvertido de manera sucinta por favor dando inicio con estas alegaciones al apoderado del trabajador gracias señor juez pues la lítica en este asunto queda muy concreta a determinar si el señor Juan Pérez fue despedido o bien si terminó la relación laboral a virtud de un contrato por obra determinada la carga de la prueba corresponde a la parte demandada en términos del artículo 184 y 804 de la ley federal de trabajo y la cual no acreditó porque no exhibió ningún documento que justificase una contratación eventual ni que esta en todo caso hubiera concluido el día 31 de agosto del año 2019 la circunstancia de que el despido haya ocurrido en un día sábado que no fuera de los que cotidianamente elaboraba el trabajador no desvirtúa en forma alguna la existencia de un despido tal como la jurisprudencia de la corte ya lo ha resuelto porque no importa el día hábil o no hábil sino fundamentalmente el hecho mismo del despido además los testigos que se aportaron para caitar este evento fueron acordes y contestes en lo substancial que fue día hora y hechos del despido existió una pequeña discordancia en el número del domicilio que es lógico dado que si se observa son números idénticos pero invertidos en su orden que no alteran ni deben alterar en una buena observación sin sujetarse a los rigorismos sobre evaluación de las pruebas apreciando los hechos en conciencia tal como lo establece el artículo 841 y 842 que deben llevar a la condición de que el despido ocurrió y que por consecuencia son procedentes las prestaciones reclamadas es cuanto su señoría muy bien de igual forma y de manera muy sucinta por cuestiones de tiempo solicitaríamos a la contraparte realice sus alegaciones en vía de conclusión como no señoría con mucho gusto bueno pues es claro que efectivamente el señor Juan Pérez suscribió un contrato de obra determinada como la persona que se encargaba de adquirir pues bienes para poder surtir la pintura necesaria para la pintura de todos los inmuebles del sistema penitenciario del Estado de México es evidente que ese contrato concluyó es claro que los dos testigos que presentó Verónica y Patricia cayeron en muy claras contradicciones al manifestar estar supuestamente presente en un día sábado cuando el trabajador jamás trabajaba los sábados y además por una incongruencia en el domicilio planteado por Verónica y Patricia por el hecho de que Patricia esté trabajando 10 años o estuviera trabajando 10 años en la compañía y no recordara el nombre del director de Capital Humano lo cual hace increíble una instrucción de un director de Capital Humano que debía de conocer desde hace 10 años y no conoce tampoco conoce el nombre del jefe supuesto jefe de seguridad que dio la instrucción de que no pudiera regresar el cheque para Juan Pérez está a disposición en la compañía y a sus órdenes su señoría para pagar salarios y prestaciones que pudieran adeudarse está justamente en posesión de la directora general Gabriela Ramírez que está presente con nosotros y por supuesto la terminación de la relación laboral se dio por una causa perfectamente clara y prevista por la ley federal trabajo que es la conclusión de ese contrato por obra determinada por lo que su señoría la petición es que por supuesto absuelva al pago de cualquier indemnización así como de los salarios caídos en virtud de que ese despido nunca existió y además porque concluyó ese contrato por obra determinada muchas gracias señoría muy bien una vez realizadas las certificaciones previstas en el artículo 873 jota a cargo de la secretaria instructora esta y por lo avanzado de la hora esta jurisdicción se reserva el derecho excepcional a emitir una resolución ya que lo hará por vía escrita al existir una pluralidad de pruebas por valorar dicho lo anterior se da por concluida la presente audiencia muchas gracias gracias señoría gracias